Yo soy del Mero Chihuahua y soy del Mineral del Parral Y el destino me marcaba que aquellas tierras tenía que dejar A la Baja Sur me vine con muchas ganas de progresar No sabía que ahí mi vida daría un giro y me iba a cambiar Con el sudor de mi frente logré lo que tengo y lo supe ganar Pues si trabajas obtienes lo que te propones y dudas no vas Ahora me la paso a gusto en mi rancho adorado llamado San Juan Hay trabajo diariamente es mi gusto, mi vida y eso ni que hablar Los pies puestos en la tierra, cerebro pa' trabajar Así dice Manuel Oya y es herencia familiar Me doblo más, no me quiebro, tampoco me sé rajar Soy Manuel Oya Ochoa, soy de palabra y hombre natural A mis hermanos los quiero y siempre conmigo ellos contarán Recuerdo mucho a mi padre y a Luz y mi hermano no puedo olvidar Se fueron, se adelantaron, todos los extrañan mucho desde acá Amistades donde quiera, por brechas y ranchos también la ciudad El respeto me he ganado también en aprecio de todos por igual Los caballos me fascinan, la ganadería también cultivar Y las huertas de mi rancho de color naranja siempre mirarán Al santo niño de Atocha, su día de festejar Con mi familia me miran, de la vida disfrutar La música alegre, el alma, y en mi rancho mucho más A mi esposa quiero mucho Lupita, tú sabes que eso es la verdad Mis hijos lo más hermoso que me ha pasado, no puedo dudar Mis nietos son mi alegría, razón por cual vivo y voy a mirar Quiero que pueda ayudarle, saben que mi mano siempre ahí estará Doy todo por mi familia, voy a hacerlo hasta el final Pues la cabeza no bajo, pa' adelante hay que mirar Todavía hay Manuel Parrato, y sé que les va a durar